Tras el umbral de mis temores, de mis errores, de mis fracasos Tras las heridas del pasado y los amores ya olvidados Las inocencias que hubo un día, tras la ironía de aquellos años Solo ha quedado un frío inmenso, de espina cruel, de desengaño Llenas a mi vida como un sol, como la suave transparencia del amor Como el aroma de la brisa de la mañana, morando para siempre mi dolor Voy a acabar una vez más, nacer de nuevo en ti En tu lugar, llenando por tu luz, las obras de Cristo llenando En tu lugar, llenando por tu luz, las heridas del pasado y los amores Tras las heridas del pasado y los amores ya olvidados En tu lugar, llenando por tu luz, las heridas del pasado y los amores ya olvidados Una vez más, nacer de nuevo en ti, en tu mirar, llenando por tu luz, las sombras de mi soledad, voy a amar, sentir que ya te quedas junto a mí, que no me dejarás, y así podré vivir, en fin ese amor que tú me das.